Muy bien, este último triunfo contra Tigres nos vino bastante bien. Sabíamos lo que nos jugábamos y estábamos muy conscientes de la necesidad de ganar ese partido y gracias a Dios se ganó. También sabemos que este partido contra los Ángeles va a ser un partido bastante difícil. El profe lo ha mencionado que ellos ya llevan mucho tiempo trabajando juntos, que se conocen muy bien y ya tienen un esquema de juego y bueno, nosotros estamos igual preparándonos para lo que nos toque. Muy feliz, la verdad que muy feliz de estar acá de regreso, saber que mi familia va a venir acá a vernos. La verdad que me tiene muy contento, pero primero lo primero es ganar el partido. Sabemos que, como dices, es matar o morir y la verdad que estamos muy listos y con muchas ganas de iniciar este reto ya. No, también la verdad que muy feliz. Estoy muy agradecido con todos por esta segunda oportunidad. Estoy consciente de donde estoy parado y sé que tengo que aprovechar la oportunidad de nuevo. Y bueno, tratando de transmitir esa confianza con mis compañeros, con la afición y con todos de hacer las cosas de la mejor manera. Y bueno, que sepan que me voy a matar en la cancha. Sí, sin duda la verdad que los equipos saben de lo que somos capaces de hacer. Creo que lo hemos demostrado en los últimos partidos, siempre con esas ganas de ir al frente, de ganar el partido. Entonces, creo que es algo que nos ha marcado y bueno, como lo dices, el entrenador nos ha visto. Entonces, sabemos que tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien. La verdad que lo estamos tomando de buena manera, sabemos que son muchos kilómetros que se tienen que recorrer, pero siempre tratando de hacer lo mejor, recuperación y todo. Y bueno, sabemos que hay pocos días para los partidos, entonces cuidarse es fundamental. No, pues la verdad que muy bien, como dices tú, sabemos que todos ahí en México nos están apoyando. Se podría decir que es como un típico clásico de Estados Unidos-México y bueno, nosotros siempre tratando de hacer lo mejor para el equipo, para el país y para todos, para ser campeón. Para eso vinimos a este torneo, sabemos de lo que somos capaces de hacer y la verdad que para ser campeón. No, simplemente agradecerles, la verdad que han sido una parte fundamental en todo esto, este último partido contra Tiers allá en Houston, se sentía el ambiente, la afición, se sentía increíble y bueno, sabemos que siempre vamos a estar respaldados por ellos y ellos que sepan que nosotros también vamos a hacer siempre todo lo posible para sacar los triunfos.